La fe, la humedad, billar y reunión, esa con trampas, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte. Muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva noche de Polémica en el lugar, aquí en el 10, el canal uruguayo. Bueno, qué semanita que tuvimos desde el punto de vista político con un nuevo capítulo del caso Aztesiano, a raíz de este libro que lleva ese mismo nombre de título, el caso Aztesiano del periodista Lucas Silva. Muchas repercusiones en las últimas horas por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comentarios de la oposición, comentarios del oficialismo. Este va a ser uno de los temas que vamos a abordar en esta noche y le voy a dar la bienvenida a quien es nuestro primer invitado, el precandidato por el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez. Gurméndez, Julio, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal Patricia? Bueno, capaz que no eligió el mejor día para visitarnos. Yo no lo elegí, lo eligieron ustedes. Vamos a conversar, vamos a conversar en minutos. Pero antes tengo una recomendación para todos ustedes. En verdad es una noticia porque hay duos que son inseparables. Larobana Carrero, Suárez y Messi, Julio y Sergio, ¿no? ¿Se quedan dando un abrazo? No. Bueno, y por supuesto, el partido y la picada, porque la vida es mucho más rica cuando compartimos los partidos de esta Copa América con una picada de productos, la abundancia, que además de ser más saludables, son más ricos. La abundancia, una vida mucho más rica. Así que, y tenemos cositas para picar. ¿Este es el menú o hay algo más importante? Bueno, no lo sé. Este programa es una caja de sorpresas, Gourmet, después de pasar de todo. Lo que hay es para acompañar una Schneider, ¿eh? Porque llegó la Schneider 473, una cerveza con cancha que hace más goles que ninguna. Tan fresca que los deja helados. Si sale fútbol, sale Schneider. Así que, qué ideal, picadita cerveza, buenísimo. Bueno, tenemos regalitos para Gourmet. Mientras tanto, tenemos por acá la Schneider. Perfecto. Ah, bueno. Y están fresquitos. Buenísimo. Bueno, compañeros, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, contento. Simplemente, si tú me permites, con el cariño que lo haces. El pueblo, bueno, en realidad Villa, pueblo, hoy ciudad del Carmen, en el corazón de Durazno, está celebrando 150 años, una ciudad que se ha formado en torno a los viñedos, en torno, se llamó en un momento también la capital del pan. Así que, a toda la gente del Carmen, felicitación especialmente al reconocido tenor, Margarito Valiente. Perfecto. Un reconocido tenor de la música clásica uruguaya. Bueno, vamos a mandarle un beso a todo Durazno, además, que nos ve habitualmente. Exactamente. Un saludo para Cacho Vidalín, también, que nos ha sabido acompañar. Bueno, yo decía, una semanita que, en verdad, venía ahí, más o menos, pero el jueves se conocieron algunos nuevos capítulos. Un nuevo capítulo, ¿no? Un revival del caso Aztesiano. Así que, bueno, creo que ya todos estamos enterados de que no es necesario volver a poner los detalles sobre la mesa, pero se supo, en un nuevo capítulo, que Aztesiano había dado la orden a la policía, pidió, encomendó el registrar un lugar que él sospechaba que era una boca de venta de droga, un lugar al cual había concurrido en dos oportunidades Marcelo Abdala, el mismo día que Marcelo Abdala, el presidente del PITCNT, había chocado con su vehículo. Bueno, a raíz de esto, se conoció que el presidente de la República estaba enterado de este asunto, además, porque había sido informado por el propio Aztesiano. Bueno, Gurméndez, ¿cómo cree que este tema impacta a nivel de la campaña electoral? Que ya estamos, ¿no?, en el tramo final de cara a este primer mojón que va a ser el 30 de junio. Bueno, todas las noticias impactan y generan distintos ruidos y desenlaces hasta laterales. Creo que acá en el fondo lo que hay es el comentario de la noticia, pero también la preocupación por las filtraciones en sí, que no dejan de ser un elemento de duda respecto a las garantías para las personas, ¿verdad?, de la preservación de estas comunicaciones. A ver, yo como ciudadano, naturalmente, uno colabora con una investigación judicial si le solicitan, tiene la obligación de colaborar y entregar la información. Esa es mi posición desde el punto de vista republicano, por decirlo así, pero también no quisiera uno que, no sé, esa conversación íntima que tú podés estar con tu hijo o con tu madre, no sé eso, el tema de la salud de tu madre, por decirlo así, mañana se haga pública. Y más cuando tiene consecuencias de naturaleza política. Bueno, pero... El hecho de, por ejemplo, el hecho de que se vayan conociendo de a poco, casi cuotificados, los mensajes entre el presidente y a Teciano, que hay, a ver, yo antes de hacer la pregunta voy a hacer una reflexión sobre el particular. A mí me gustaría ver todo el panorama completo. No me gustaría que me entreguen un mensaje hoy, otro mensaje mañana, porque evidentemente dan para diferentes interpretaciones. Uno lo interpreta de una manera, otro lo interpreta de otra. Me gustaría tener todo el contexto, porque el contexto es lo importante. El libro es importante en ese punto. Bueno, 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 por eso te digo, está bien. Porque permite ver una gran cantidad, una gran cantidad de capítulos. Eso me parece mucho más justo para la situación incluso. Ahora, yo lo que le quería preguntar a Agur Mendes, usted dijo en determinado momento, y corríjame si esto no es así, que en la denuncia por el tema de la telarena, no habían habido filtraciones. Es cierto. Y que aquí se provocan filtraciones. ¿Usted cree que al margen del desarrollo periodístico de la situación y la información de los periodistas sobre el tema, hay una operación política detrás de este tema? Me parece que justamente para no prejuzgar y no opinar en base a filtraciones, quiero ver el resultado de la investigación que la fiscal Ferrero va a llevar adelante a propósito del episodio en el que se involucró Aiturralde, que van a ir a fondo para ver qué es lo que está pasando, que creo que es lo que importa, para saber. ¿En el caso Penades dice usted? Cuando se dio la circunstancia de las filtraciones recientes, la fiscal adjunta, que está a cargo de la fiscalía ahora, resolvió hacer una investigación para saber qué había pasado, y creo que eso nos va a dar claridad. Claro, hago la presión para no confundir con los casos, porque ese fue en el contexto del caso Penades. Exacto. Acá hay un tema que también está de fondo y por lo general nos vamos siempre como para ese lado periodístico, se supo la información, llegó la información, sale la información, y hay un tema de fondo, que es cómo está funcionando el gobierno en la medida de los equipos que tiene, porque el gobierno asumió una responsabilidad, asumió inclusive un compromiso ético en el primer día de asunción de gobierno, de una transparencia, y después tenemos que dentro de los círculos más cercanos de gobierno empiezan a aparecer estos elementos, muchos, a lo largo de todos estos cinco años. A mí no me gusta interferir con la justicia, creo que la justicia como poder autónomo, que es del Estado, debe ser absolutamente respetado. Pero lo que no puedo dejar de hablar es de cómo es posible que todo esté sucediendo dentro de los círculos más cerrados del presidente. ¿Qué está sucediendo? ¿Ya sucedió hace mucho tiempo? Bueno, bueno, a ver, nosotros, cuando digo sucediendo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ojo, ojo, ¿por qué? Vamos a ver, cuando digo está sucediendo, en este momento la población se está enterando. Sí, exactamente. Se podía haber enterado varios meses atrás y se hubiera hecho toda la filtración al mismo tiempo. Si el presidente no sabe que su jefe de seguridad está involucrado en temas que son absolutamente ilegales... No tenés por qué levantarme la voz, no tenés por qué levantarme la voz, yo te puse un argumento claro. Pero no están sucediendo las cosas. Bueno, a ver... A ver, una vez se puede engañarse por la dinamica. Por ejemplo, la conjugación verbal, Nicolás. El episodio de Asteciano es gravísimo en sí mismo y sucedió lo que sucedió con Asteciano, que está condenado. Sí, en gran parte no sabemos la gravedad del tema, porque de alguna manera... A ver, a alguien de confianza de presidencia, que no lo eligió el pueblo, lo eligió la responsabilidad, y está bien porque tiene que ser así, alguien de la confianza de presidencia, interfiere en las formas estructurales de funcionamiento del Estado de manera grave. Eso ya lo sabíamos. No me digas, no me digas que no lo sabíamos. Sí, claro. Pero cada día aparecen cosas nuevas. Lo que dice Patricia... No lo sabíamos todo. Hay un trabajo de un periodista, y eso es la novedad de esta semana, de un libro que siempre te permite contexto. No hay nada que haya sustituido el libro todavía, por suerte. Lees todo el contexto del caso Asteciano, y hay una novedad que surge ahora, pero que sucedió hace meses, que es esa respuesta de la calle Pau que dice, perfecto, ahí está el punto. Es más, en la captura de pantalla hay un... Siga leyendo que me gustaría tiquearlo, pero no, es una captura de pantalla, no sigue. Pero, a ver, ¿sabes lo que pasa, Nicolás? La respuesta del presidente puede haber sido perfecto, genial. Yo muchas veces cuando me escriben cosas, digo, una cantidad de muletillas. Entonces a mí ese término no me dice nada, y en ese caso respeto la intimidad del presidente. Pero el problema acá es que es el jefe de seguridad del presidente, y es el presidente. Si el presidente está teniendo conocimiento de que está sucediendo algo de investigación que no le corresponde al jefe de seguridad personal del señor presidente. ¿Sabes lo que hice yo cuando surgió esto? Dije, a ver cómo se trató el caso Marcelo Abdala. ¿Cómo se trató el caso Marcelo Abdala? Porque en definitiva, si hablamos de garantías y de la situación de la justicia, que dicho sea de paso, está muy complicada la justicia. Muy complicada. Con el poco presupuesto que tiene, mucho más. A todo este show de las filtraciones, con las complicaciones de la fiscalía, y con también cuestiones del proceso, ya los abogados penalistas, el colegio de Bagot está pidiendo un cambio fuerte. Hay nueve homicidios resueltos que no están encausados. No tienen acusaciones, están resueltos los homicidios. Ya se sabe quién fue el asesino. Título del país de etapa hoy, bien. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, choca, alcoholizado. ¿Tuvo todas las garantías? Yo creo que tuvo todas las garantías. Y la verdad que ante este tembladeral judicial, es un caso que me alegra, me reconforta. Además, después Abdala pidió perdón, lo cual, la verdad que fue un gesto muy bueno. Y hoy vuelve a ser presidente del PIT-CNT. Sí, ponía sobre la mesa, Gurméndez, el punto de las filtraciones, ¿no? Bueno, vale decir que las filtraciones que se generan y que los periodistas accedemos a las mismas. Pero aquí están esas famosas conversaciones de WhatsApp, en las cuales muchos se han sostenido en los últimos casos que han tenido trascendencia pública. A raíz de esto que ha ocurrido en las últimas horas, la exfiscal Gabriela Fossati, que recordemos, tuvo el caso Astesiano en sus manos los primeros meses, fue de hecho quien logró imputar y que resolviera, claro, resolver finalmente el procesamiento y la condena de Astesiano, que recordemos, está por cuatro años en prisión. Bueno, la exfiscal Fossati, que a posteriori, a los pocos meses de salir de la fiscalía, pasó a militar en filas del Partido Nacionalista. Hoy en día el caso está en manos de la fiscal Sabrina Flores, pero hoy la exfiscal Fossati puso, si mañana vienen a buscar mi teléfono, yo lo piso y lo rompo bien. Eso fue algo que ella dijo públicamente en las últimas horas, lo cual, vamos a verlo, lo podemos ver. Vamos a compartirlo. En la mañana en casa. Acá en Canal 10. Yo si fuera presidente de la República, con todo lo que está pasando, le aconsejo no den su teléfono. A ustedes les aconsejo no den su teléfono. A partir de esto, yo si mañana me vienen a buscar mi teléfono, lo piso y lo rompo bien. Porque se están arruinando vidas y nadie se hace responsable. Es muy fácil investigar dónde estuvo la filtración. Bien, allí la escuchamos a la exfiscal Gabriela Fossati. Muy grave. ¿A quién le pega todo esto? 100% en desacuerdo con esto. Fue lo que puso Gurmendez. ¿Por qué puso esto, Gurmendez? Yo puse 100% en desacuerdo porque había gente que estaba 100% de acuerdo con eso. Sí, el otro precandidato. Estamos viendo allí el tuit de otro de los precandidatos del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que toma la posición contraria, la suya, ¿no? Él dice estar 100% de acuerdo con Fossati y usted dice 100% en desacuerdo. A ver, cuando hay una investigación judicial en curso, yo aspiro a ser candidato a presidente de la República o presidente de la República, mi conducta es la de la colaboración con la justicia. Parece que eso es lo que corresponde de una actitud republicana y es la que entiendo como ciudadano y la que como persona creo que tengo en función de lo que soy y no tengo esa... No se puede justificar destrozar un aparato con esa información. Bueno, ya vemos que Oqueda estaría dispuesto, ¿no? Es que detrás, yo creo que realmente no comparto esa manera de obrar, me parece que va contra lo que el ciudadano con transparencia aspira del conductor de un país o de un candidato o de un ciudadano cualquiera. Entiendo, sí, naturalmente, la preocupación que las filtraciones afectan las garantías de las personas en estas cuestiones muy íntimas y privadas que puede ser un diálogo que uno mantiene con un amigo que le está dando un consejo o, como decía hace un rato, con un propio hijo. Entonces hay un tema central ahí que yo también condeno. Condeno las filtraciones, me parece muy malo, pero debo distinguir las dos cosas distintas. El problema del mal funcionamiento de algún funcionario, además, digo, porque tampoco puedo generalizar y decir es toda la fiscalía. ¿Hay algún funcionario en algún lado o en la policía, en la fiscalía? No lo sé, eso lo determinará la investigación, que está obrando en forma indebida y seguramente ilegal. Y eso me preocupa. Pero como ciudadano, bueno, ni siquiera el presidente se llegó a entregar. El presidente de la República entregó sus celulares. Y también las cosas privadas de la vida del señor presidente no salieron a la luz y ni fueron para nada novedadas. Yo pienso un poco parecido a Gabriel, en el sentido, pero además iría un paso atrás, ¿no? Que es, más allá de que todos somos iguales ante la ley, ¿quién sería el presidente, un senador o una persona particular para que si la justicia te manda a entregar el celular, romperlo? O sea, turbio, ¿no? Lo siguiente. A mí, que una persona que está en el sistema político me diga, no, si a mí la justicia me pide... Una persona que es exfiscal, ¿no? La justicia me pide el celular, yo lo rompo. Primero que sos pasible de agravar mucho tu situación. Estás desobedeciendo, no solamente a un juez que te lo pidió, a la justicia en su conjunto. Ya tuvimos una persona que dijo algo similar en su momento, que es Francisco Bustillo, ¿no? Que en un audio, filtrado también, volvemos al tema de las filtraciones, le dijo a Karina H, perdé el celular. Esa persona tuvo que renunciar. ¿Alguien en el Partido Nacional le va a llamar la atención a Fossati por haber dicho, no, la verdad que yo recomiendo destruir los celulares? Me llama la atención, poderosamente. Jorge, te interrumpo 10 segundos, perdón. Porque la nota con arriba gente aquí en Canal 10... Es más larga. Es muy larga, es muy importante, sin duda muy grave. Yo coincido con lo que dicen Jorge y Gabriel Mendes. Fossati ahí hace una diferencia, dice, que venga el juez... Que venga, que viene una orden. O sea, ella tiene la sospecha sobre la fiscalía. Yo comparto 100%, la verdad, lo que dicen... No, yo creo que lo que Fossati tiene es más sospechas sobre la policía, que sobre la fiscalía, Nico, me permito... Porque, ¿qué pasa cuando a vos te vienen y te detienen? Te dicen, tréeme su celular. Vos, el primer contacto que tenés es con la policía, no es con la fiscalía. No siempre. Y digo, no, está bien. En el caso va derecho a la fiscalía. Está bien, pero ella se refiere directamente a la fiscalía. Una cosa es que el celular me lo pide la policía, y otra cosa muy distinta es que me lo pide un fiscal, y en todo caso hay un procedimiento... En aras de precisar, porque, digamos, la violentación que un pronunciamiento de este tipo tiene con la justicia abona lo que decíamos hace unos minutos. Yo creo que Gabriel Gurméndez, que es un colorado, y los colorados, creo, por reflejo, tienen que tener una actitud republicana, ¿no? Si hay un partido que en este país tiene que decir, muchachos, vamos a agarrarnos de estas instituciones, porque la verdad que están temblando, ¿eh? Ahora, el tema de la filtración... A mí me gustaría, hablamos de que todo se tiembla, pero ¿quién hace temblar? Pero no es un tema de un funcionario. Acá la sospecha es que hay un sesgo, porque decías vos a ti, tengo imputaciones para muchos jerarcas de otro gobierno que no ha avanzado. No, porque hablamos permanentemente de los problemas de las filtraciones, pero no llegamos nunca al hueso de la situación. A mí no me asombra absolutamente nada que de filtración en filtración venimos. No estoy defendiendo a nadie. Estoy diciendo que, indudablemente, el señor Astesiano ya está preso, está directamente con un juicio abreviado, cuatro años, pero filtramos un día lo de Iturralde, que es un horror, y hoy filtramos otro pedacito más como consecuencia parece una campaña publicitaria del libro que salió. Pero, en definitiva, quiero saber quién filtra y por qué se filtra. A eso es a lo que voy. Eso es lo que hay que buscar. Eso del interés público, porque es el presidente el que está hablando con él, con el asistente, y el asistente no tenía el poder porque era un cuatro de bastos, el poder como para mandar a investigar, y entonces todo se sabía. Y en las primeras declaraciones publicadas por Balmeli, el presidente dice que no tenía ninguna noticia, y ahora dice, siempre supe, siempre me informaron. Yo quiero saber por qué se filtra y a santo de qué se filtra. Porque si hay una investigación y no hay que intervenir con la justicia, ¿cómo puede ser que directamente, en forma permanente, y en el mismo momento que la justicia tiene la información, lo tiene el periodismo? Y está filtrado. Pero, en verdad... Quiero que eso me lo investiguen de una vez por todas, para aclararlo. Pero en este caso concreto... Permíteme un segundo. Históricamente, el periodismo se ha valido de infiltraciones, de todo tipo. Me parece que, la pregunta es válida, pero me parece que lo que se está perdiendo es el no entender de qué se trata este oficio, que creo que, por lo menos aquí, quienes los... No, no, nadie cuestiona. Nadie cuestiona el periodismo. No, no, pero... Nadie cuestiona el periodismo. No, bueno, sí, se está cuestionando... No, permíteme, se está cuestionando el periodismo, porque el periodismo es el canal por el cual se vehiculiza las filtraciones que se entiende por parte de esos periodistas que logran publicar, que es de interés público esa información. Entonces, por supuesto que hay una fuente que filtra la información y hay un medio de comunicación con un periodista que la trabaja y la publica. Ese ha sido el ejercicio del oficio del periodismo históricamente. Pero nadie se metió, yo en esta mesa... Y entonces, ¿cuál es la duda? No, en esta mesa yo no me metí con el periodismo porque vos en forma inmediata salís a defender tu profesión y yo entiendo que vos defiendas tu profesión. Vos estás cuestionando las filtraciones. Pero las filtraciones no las hace el periodismo. El periodismo llega, la filtración sale o de la policía o de la fiscalía o de otro lado y ustedes en la evaluación y aplicando la ética. Pero yo no te digo que no haya sido siempre aquí. Lo que quiero saber es por qué se filtrase. ¿Qué parece una operación política? ¿Qué quiero saber? Pero por mí, ¿qué quiero saber? Vos publicas porque consideraste de interés público y vos tenés el derecho en tu concepto periodístico y de ética de poner en conocimiento. Habrá un montón de información que te llegó y que nunca publicás y que nunca decís. Sergio, claro, pero Sergio... Pero permitimos... Yo no te estoy criticando a vos. Quiero saber de dónde viene la filtración. permíteme, dame un segundo, permíteme una pregunta. ¿Hace cuánto que tú trabajas en medios de comunicación? 43 años. Perfecto. Hace 43 años que tú sistemáticamente todos los días lees la prensa. Sí. Perfecto. Tú, en 43 años, ¿cuántas filtraciones has visto? Una por día, Sergio. Porque los periodistas vivimos de la información que nos filtran las fuentes y las publicamos. Hoy es una filtración judicial, mañana es una filtración del sistema de salud. de mitigar la filtración? Sí, ¿no? Entonces, lo único que pido es que investigue. Déjame hacerte este aporte. A mí me tocó estar, y lo conozco el tema de adentro, me tocó estar por un tema deportivo en una fiscalía que no tenía nada que ver en el asunto, pero bueno, caí en la red por el famoso tema de los audios de Valdés en determinado momento. Y había como cuatro o cinco personas que estaban dentro de la misma situación aunque con diferente rol. ¿Qué era lo que hacían los abogados? Los abogados de fulano agarraban y filtraban determinadas cosas. Las cosas que le servían a su defendido. El abogado, el otro abogado que le servía la situación de su defendido filtraba otras cosas. Lo que yo creo que hoy pasa, esto ha ocurrido, pero como dice Patricia, desde tiempos inmemoriales. De la forma en la cual, a ver, tenemos Watergate, ¿qué rol más protagónico puede tener el periodismo que Watergate? Que le contó la caída de un presidente a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora muy humildemente de la perspectiva que yo tengo? Cambió el mundo. Las cosas que hoy vemos, las cosas que hoy asistimos, auditivamente, visualmente, sucedieron también desde tiempos inmemoriales. La gran diferencia es que antes las cosas normalmente quedaban entre cuatro paredes porque no estaba el tema de las redes sociales, no estaba esta cantidad de medios que existen hoy en día que te ponen el tapete. Esto es un gran hermano. Pero Julio... El presidente, yo creo, y te termino con esto, yo creo que el propio presidente, hoy, cuando recuesta la cabeza en determinado momento, dice, hola, ¿cómo hice yo para creer en astesiano? La verdad, siempre hay un astesiano porque, escuché los otros días, ¿cómo un tipo como astesiano puede llegar y caer en un lugar tan estratégico del gobierno y ser nada más ni nada menos que un confesor por momentos del propio presidente de la República? Este tipo de personajes, normalmente... No subestimes al presidente, por favor, porque estás dándole al presidente como si fuera un escolar que eligió un compañero de clase para hacer una monografía. Este tipo de individuos normalmente suelen caer muchas veces, mucho más común de lo que la gente imagina. Y termino. Y termino. Lo que sí hoy hay que entender que lo que antes era entre cuatro paredes y lo que antes la gente no tenía conocimiento y los periodistas teníamos cuotificadamente un conocimiento, hoy es un gran hermano, hoy pasó algo y lo están entendiendo todos los políticos ahora y lo está entendiendo el público en general que lo que se hace se sabe hoy, mañana, pasado y tras pasado porque esto es un gran hermano. Balmeli. Le aporto un dato a Sergio que estaba interesado en el tema, que me parece que está bueno y después me muero por opinar, bánquenme un minutito para desarrollar. Lucas Silva, que es el autor del libro, dio una entrevista en Zalandí y le preguntaron un poco lo que vos preguntabas, no bueno, el tema de las filtraciones, cómo se maneja, cómo es. Él lo que dijo es que él hace una distinción entre cuando te dan algo y cuando lo vas a buscar. Él lo que dijo fue que no vino alguien con esto. No, sino que lo fue a buscar, que cuando apareció el caso de Estesiano, él dijo yo voy a contactarme con todas las personas que puedan tener un acceso, sea las distintas defensas del caso, sea Fiscalía, Ministerio del Interior y voy a ver, a ver si alguno está dispuesto. Dijo, no voy a revelar mi fuente, pero le voy a decir que yo lo salí a buscar por mi cuenta, no es que alguien vino. Que a mí me parece una distinción que está buena. Es muy importante eso, seguro, cambia. Una cosa es un investigador, él es un periodista que hizo una investigación y hace un libro, pero yo no estoy metiéndolo a él tampoco. No, yo sé, al tema de filtraciones. Yo creo al tema de filtraciones y yo entiendo que es más viejo que el agujero del mate las filtraciones y que en la ética periodística se juega y se baraja y todo un montón de cosas y se pone lo que, se expone lo que se considera que es de interés público y yo lo recontraentiendo, pero quiero saber qué pasa. ¿Vos vas a un interés político? Yo te diría... Yo creo que quiero saber las filtraciones a veces son parciales, generan todo un montón de suposiciones y suspicacias, no hay una filtración de todo el expediente que vos puedas analizar el entorno, la situación y todo. Te sacan cuatro frases, cinco frases y te largan el coro. A partir de lo que decís vos, Sergio, yo le diría una pregunta a Agur Méndez que es esta, ¿no? Yo entiendo que el que Lucas Silva, o sea, actuó en el sentido del beneficio público porque esto era interesante saberlo, ¿no? ¿Cómo se solucionaba este tema? Se solucionaba si lo hubiéramos sabido antes por boca del presidente. Lo de Abdala pasó en 2022. En 2023 la diaria publicó por primera vez la información primaria de que hasta decían no se sabía lo de la boca, no se sabía lo del mensaje de perfecto, solo se sabía Castesiano había hecho averiguaciones, ¿no? Si la calle Puba ahí salía solo y decía sí, ¿saben qué? Yo sé sobre este tema. Pasó esto, pasó lo otro, a mí me llegó este mensaje, yo puse perfecto. Si él hubiera explicado todo de una, nos ahorrábamos esto. O sea, ¿qué libro le escribía a Lucas Silva? Se le complicaba un poco. A mí, la pregunta que leía a Agur Méndez es ¿las explicaciones del presidente a vos te son satisfactorias? ¿Entendiste el episodio a partir de las cosas que ha dicho el presidente o tenés dudas todavía de qué es lo que pasó exactamente? ¿Cómo fue el tema del espionaje? ¿Si se espió o no Abdala? ¿Si el presidente sabía o no? ¿Vos qué sacaste en claro de la declaración del presidente? Y no saqué en claro, saqué en claro que el presidente se ofreció a ir al juzgado a ponerse a disposición si hay algo para preguntar y esto surge además por lo que yo entiendo de que se aportó en su momento toda la información por parte del presidente. Por lo tanto, a mí me parece que si uno no ve el expediente y no deja hacer a la justicia o a la fiscalía su trabajo no puede opinar sobre cuestiones parciales. Yo entiendo que la información evidentemente estaba porque de algún lado salió y el presidente no tiene que salir a hablar y decir todo lo que hace y todo lo que escribe sobre todos los temas pero la información estaba para que si era relevante para la investigación que estaba en curso las autoridades de la fiscalía y eventualmente la justicia disponían de ellas para tomar una decisión y avanzar en el expediente. Bien. Pasemos a hablar de alguna de sus propuestas con respecto a alguno de los principales problemas. Me imagino pero vamos a concentrarnos tal vez en las principales problemáticas ¿no? Para los uruguayos una de ellas es la seguridad además venimos de episodios muy complicados además la declaración ¿no? de esta semana también del presidente Luis Lacalle Pou advirtiendo que el gobierno no ha podido con los homicidios que ha sido uno de los delitos que no han podido encontrarle la vuelta para que baje otros delitos han bajado a lo largo de estos últimos años estamos hablando de las rapiñas de los hurtos de los abigiatos pero homicidios es algo con lo que el gobierno no ha podido y vienen en aumento ¿no? en los últimos 15, 20 años han crecido sistemáticamente a lo largo de todos los años entonces frente a esta problemática que tenemos ¿usted por dónde cree que se debería atacar? Yo tengo dos campos sobre los que me gustaría opinar de este tema por un lado como vengo haciendo en mi campaña estoy haciendo propuestas concretas a los temas con equipos de trabajo en este caso en el caso de seguridad con Jorge Barrera y 37 expertos hemos hablado y hemos hecho propuestas una que fue muy emblemática es en este diagnóstico de que el narcotráfico es el enemigo público número uno de la sociedad uruguaya porque envenena a muchachas y muchachos y porque es la razón de la crueldad de esta violencia fortalecer al Ministerio del Interior con en este caso 1500 efectivos de la Prefectura Nacional Naval que es un cuerpo de la Armada pero de naturaleza policial es decir la Prefectura Nacional Naval para que la gente lo entienda se trata casi como de policías con uniforme de marinero con lo cual nosotros rápidamente en forma muy eficaz pondríamos bajo el comando único del Ministerio una capacidad de mayor potencia para este enemigo tan poderoso y también fortalecer mucho las capacidades del Ministerio en cuanto a la coordinación central y una cantidad de recursos que hay en el Estado y que están dispersos como suele pasar en el Estado uruguayo hay recursos de información e inteligencia en Presidencia de la República en el Ministerio del Interior en el Ministerio de Defensa Nacional en las tres armas en las tres fuerzas armadas entonces darle elementos al Ministerio del Interior para realmente alinear estos recursos que la información financiera que ahí creo que se está fallando realmente la información financiera que es donde más le duele a estos mafiosos porque estos matan por plata por esa vida de mansiones de lujos de autos de alta gama donde más les duele es en el bolsillo y si uno analiza lo dijo el propio presidente de la Senaclaft la cantidad de carpetas de investigación que hay vinculadas a decomisos de droga o arrestos por transacciones de droga no se refleja la misma proporción de actividades de investigación del lavado de activos y algunas políticas carcelarias ¿pero por qué? ¿por qué no se ha podido investigar? Bueno, creo que también hay que fortalecer la Senaclaft del punto de vista de recursos creo que también allí hay que hacer en torno a la ruta del dinero ¿qué propuesta tiene? Ahí nosotros con Barrera y con una cantidad de expertos hemos hecho una serie de propuestas ¿puedo decirnos alguna? alguna tiene que ver hasta recursos humanos porque es una entidad que no tiene todas las capacidades y recursos para poder actuar entre otras cosas pero por ejemplo la información financiera que podría ser útil para una investigación de naturaleza policial hasta hace poco tiempo no fluía siquiera al Ministerio del Interior hubo un acuerdo recientemente o sea que creo que ahí hay un acuerdo pero ahí justo no quiero que avance porque ahí le quiero hacer un paréntesis en el tema el ataque se dice por ejemplo y usted es una de las personas abanderadas en ese tema pero muchos lo han comentado también una de las formas de atacar el narcotráfico es precisamente detectar el lavado de activos la pregunta que yo me hago es realmente los narcotraficantes pesados ¿lavan dinero aquí en Uruguay? ¿o mandan el dinero para afuera? porque si a ver porque si en definitiva son narcotraficantes pesados si este es un país de 3 millones y medio de habitantes donde se supone que con 3 millones y medio de habitantes la verdad debería ser mucho más sencillo pero debería ser mucho más sencillo el tema una reflexión casi bastante ingenua Julio pero para para yo sé que vos sos el lavado de dinero el lavado de dinero pero para para un minutito le estoy preguntando a él no estoy pidiendo una evaluación cuando vayamos a la pausa vos venís y me informás y aparte me contás todo lo que vos sabés no, pero el lavado de dinero en Uruguay estoy preguntando no, no la pregunta es digo los narcotraficantes invierten acá es tan fácil lavar dinero aquí en Uruguay somos un país por algún lado por algún lado va la ruta del dinero y eso es lo que creo que hay que saber las estadísticas judiciales las estadísticas de las investigaciones judiciales no reflejan no hay una carpeta por cada carpeta de decomiso de una droga no hay hoy una carpeta y eso como se entiende la ruta del dinero y bueno son las cosas que hay que avanzar Gabriel, una pregunta quiero decir algo que me parece importante porque que creo que es políticamente relevante en este contexto en lo que he insistido y hoy tuvimos una instancia que para mí fue importante con Pablo Mieres que no es ese otro tema yo con mi equipo he presentado una cantidad de propuestas que naturalmente uno cree que son las mejores es la que has trabajado es el principal problema de los uruguayos el que uno cuando uno recorre los barrios de Montevideo o las villas del interior la conversación siempre está el tema de la violencia por el lado del narco yo lo que siento realmente y acá hablo desde creo que todos hablamos desde el dolor incluso de hechos tan desgarradores como el que vivimos el otro día que el reconocimiento del presidente además creo que surge también de esa realidad tan impactante es que las cosas están en esta situación y la mejor solución que podemos dar y creo que es la responsabilidad que tenemos los políticos es realmente hacer todo lo que podamos hacer para lograr acuerdos mínimos o sea yo siento algo porque tenemos la violencia de las muertes pero también tenemos que prevenir algo que para mi es muy importante que es pensando hacia adelante que las cosas pueden estar peor y que hay un elemento de corrosión de nuestra estabilidad institucional de este enemigo que es uno de los grandes riesgos cuando uno ve lo que pasa en Ecuador nosotros fuimos a la Argentina a visitar a Patricia Bullrich yo no quiero que pase en Uruguay lo que pasa en Rosario entonces estos hechos son alertas muy importantes nosotros los políticos nos pasamos evidentemente facturas ¿verdad? que la culpa la tuvo el ministro aquel que este ministro falló este partido este gobierno cuando ocurren hechos tan tan dramáticos como el que ocurrieron y que pueden ocurrir lo que no quisiera yo llegar a un momento en que los ciudadanos digan el que está fallando no es aquel partido o este sino no me está dando respuesta ¿cómo le está haciendo usted con esta propuesta? perdón en el 2019 la campaña fue muy dura contra el presidente sí, fue muy dura pero el problema es si un día los uruguayos por temor a salir a la calle están dispuestos a resignar libertades o derechos y puedan clamar por un mesías que venga a resolver las cosas yo digo vamos a estar en un lugar peor por eso los esfuerzos es que no produzca ese hastío como el que sentimos en la Argentina vinculado a la economía el que se vayan todos los acuerdos para mí hay que hacer el esfuerzo hoy tuve con Mieres me llamó por teléfono y hoy tuvimos una reunión con Mieres pero lo interesante es que esto no debe ser de ninguno porque no se puede hacer bandera política de este tema porque creo que debe ser de todos o sea que ahora estamos seguramente golpeados por esto que está ocurriendo ojalá se pueda avanzar una cortita me dejas porque viene con esto pensás que a partir de lo que decís ahora amerita una autocrítica también ahí porque Nico decía la campaña del 2019 fue muy dura mirás el elenco de seguridad del gobierno actual unos años atrás estaban pidiendo marchas contra la inseguridad renuncias etcétera este gobierno vino con el se acabó el recreo vino con una idea de que había que poner autoridad parecía que que tenía la pinta de que iba a ser bastante fácil arreglar la seguridad pensás que amerita alguna autocrítica el presidente la hizo el presidente dijo no estamos logrando dar el resultado y creo que todos miramos y lo hacemos ojalá podamos avanzar Gurmende usted sabe que de las cosas que he escuchado de su discurso y eso el hecho de generar espacios para llegar a lograr políticas de estado que es lo más republicano que creo que que nos puede convencer al pueblo porque este país es republicano y lamentablemente muchas veces las divisas están dividiendo el espíritu republicano que debe superar las banderas partidarias Fernando puedo hacer una acotación las balas que matan no van con un objetivo matar a un colorado un blanco un frenteamplista o un independiente es un tema bueno nuevamente le estoy diciendo alentando también esa propuesta porque desde aquí hemos hablado muchísimo de la necesidad de ponernos de acuerdo en políticas de estado y eso implica salir de la bandera es salir de la trinchera en la que estoy bueno hoy tenemos mantel colorado no es por usted es común que tengamos mantel colorado pero por salir sé que era rojo por otros digamos podemos decir que es colorado podría ser blanco podría estar rayado con una franja azul y que fuera de frente pero en este caso es que podemos discutir todo o sea yo no no discúlpeme no le estoy planteando la discusión yo creo que es una cruzada importante y yo creo que debería ser en honor quizás a los patriarcas de su partido no a los fundadores a los del espíritu republicano de este país lograr espacios y yo creo que capaz que la gran tarea sea esa porque hemos discutido hemos tratado de hacer el esfuerzo en esta a lo largo de todos estos años en esta mesa que vemos gente que pensamos opuestamente y de llegar a mirar un poco más allá de la trinchera en la que estamos y eso es política de Estado la conversación con Mieres de hoy a qué punto a firmar un acuerdo entre ambos precandidatos no porque creo que es de todos justamente sería un error que fuera de un partido y de otro de dos partidos el esfuerzo creo que habíamos coincidido en expresiones similares y por eso fue que nos decidimos juntar y quedamos en conversar con cada uno de los precandidatos ahí lo que hay que construir y por suerte también dialogamos con nuestros asesores y también encontramos algunas coincidencias entre nosotros claro pero por ejemplo coincide con el precandidato del partido nacional con Jorge Gandini que propone sacar a los militares a la calle no yo no coincido justamente la propuesta que yo hice es distinta a la de Gandini la de incorporar la prefectura nacional naval la hicimos porque consideramos que es un cuerpo que es más un cuerpo de seguridad y no un cuerpo de naturaleza militar yo creo que los militares no están preparados para las tareas de seguridad pueden dar una cantidad de apoyo logístico se pueden expandir algunas funciones como las que están haciendo en la frontera o de cuidado de seguridad de algunos establecimientos quizá de algunos activos críticos del estado pero no están preparados para salir no tienen un marco jurídico todavía adecuado para actuar y además hay factores históricos que no creo que los militares en función de lo que se ha vivido en el pasado estén hasta una vocación antes de irnos de ese tema me permitís una palabra es una doble me pareció muy interesante lo que propone de que se legisle para los ciber delitos que es un tema que está a la orden del día lo hemos charlado aquí con diferentes compañeros que se puede decir cualquier cosa hay diferentes no sé estafas de todo tipo es muy variado el espectro digamos tan variado como son las redes sociales y lo otro le pregunto sobre el tema de las cárceles porque no sé si es que usted realmente pretende privatizar las cárceles o pretende sacarlas del ministerio del interior y derivarlas hacia algún otro organismo del estado o hacer una cuestión mixta entre lo privado y lo estatal sobre el primer tema del ciberdelito el tema del cuento del tío pero llevado a esta expresión digital es muy importante lo que está ocurriendo y es una nueva forma de delito de vuelta ya hablaba de las redes y las tecnologías generan estas nuevas modalidades está desregulado totalmente ahí tenemos un experto que ha propuesto y tenemos un proyecto de ley para modificar el código penal de manera de que aparezcan nuevos delitos que puedan ser jugados a la suplantación de identidad el acceso indebido a ciertos sistemas o a las cuentas e incluso hasta la creación de una fiscalía especializada en este tipo de delitos es un tema moderno importante y que tenemos que prevenir en materia carcelaria nosotros estamos proponiendo construir cuatro cárceles de un tamaño más chico del orden de 500 reclusos que nos permita cumplir con una normativa internacional que segreguemos los delitos digamos los reclusos por delitos muy graves como narcoterroristas por decirlo así de los otros delincuentes que están por delitos más leves para evitar esa convivencia que termina sofisticando al que sale en el delito y también y aquí creo que coincidimos mucho con casi todos los precandidatos de que las cárceles pasen a depender el instituto nacional de rehabilitación salga de la órbita del ministerio del interior acá como sabemos siete de cada diez presos vuelven a reincidir si queremos proteger a nuestras familias y a los uruguayos tenemos que resolver ese tema porque es muy probable que alguien que se está rapiñando en la cárcel sea un preso que haya salido hace poco entonces el proceso también de reeducación y de reinserción de los presos en la sociedad es un tema importante y los policías los policías están preparados para enfrentar al delincuente y para decirlo a ver medio vulgarmente para meterlo para adentro no tienen la preparación ni la vocación de sacarlo para afuera entonces el instituto nacional de rehabilitación lo queremos juntar con la dirección nacional de apoyo al liberado y especializar a este órgano en eso en rehabilitarlo hacerlos trabajar a los presos reeducarlos y y la cárcel pero digo se abre la posibilidad de tener cárcel privada nosotros no estamos yendo por ese camino estamos proponiendo sí que la construcción de las cárceles vaya por la modalidad de participación pública privada que es un instrumento que se ha usado para otro tipo de construcciones o proyectos en el Estado de Uruguay la forma de diferenciarse del resto de los precandidatos del Partido Colorado que por cierto es la interna con más cantidad de candidatos que están disputando además el liderazgo del partido ha sido podemos decir de guante blanco pero usted ha sido el por allí más border porque se presenta en el último spot publicitario como el candidato serio del partido a ver nuestra campaña desde el primer día dijimos que es una campaña que va en serio y eso surgió casi naturalmente cuando el estilo de lo que nosotros hicimos era esto proponer hacer propuestas económicas con un equipo como el que tenemos con Julio de Blum Isaac Alfie es decir fuimos por ese camino y la campaña este spot de alguna manera lo estamos viendo ahí que usted precisamente utiliza algunos de los de las estrategias de TikTok que han utilizado algunos de sus contrincantes candidato aprobó Choripán por primera vez candidato se muestra sin camiseta en las redes sociales y ahí estamos viendo algunas de las cosas que a través de sus redes sociales el otro precandidato ahí lo vemos a Robert se iba comiendo un chivito no le digo que me tenga que dar de comer yo tengo un hambre bárbaro a Delgado a Delgado cocinando risotto con Sergio hemos visto bueno a Andrés Ojeda yendo al gimnasio al gimnasio están para la pavada los políticos un poco a ver yo lo que quise decir en mi mensaje yo dije esto es divertido porque la gente lo mira y lo consume yo dije esto es divertido pero creo que la decisión de votar que es tan importante se tiene que tomar más por otras cosas que el espectáculo o como decía Vargas Llosa el que vivimos en el mundo del espectáculo pero sabe una cosa en este momento la cuestión política cada vez pierde más crédito cada vez pierde más seriedad bueno yo trajo permítame por favor cada vez pierde más se desautoriza y necesitamos adherencia necesitamos más esta va a ser una votación que es voluntaria no es obligatoria y entonces si hay un spot que aprovecha de manera caricaturesca las vulnerabilidades o los recortes fuera de contexto de otros candidatos todo su discurso se viene al piso yo creo que no porque ese discurso que me habló de la libertad de la república se hace pedacito en el piso o sea el spot lo hace pedazo discúlpeme yo como ciudadano cuando lo vi porque no lo sabía y lo tuve y lo sabía buscar cuando lo vi dice usted porque me vota no 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 pero a ver miren capaz cambia ahora no es que no estuvimos bastante cerca hoy pero lo vi no 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 coincido a ver le quiero explicar porque me parece a mi yo soy candidato y lo mato lo quiero matar ah bueno los candidatos aparte Ojeda tiene unos músculos tan preciosos no tiene nada que ver no no pero si lo queremos poner bueno pero este es el escenario en el que lo estamos poniendo discúlpeme este es el escenario en el que lo estamos poniendo este es el escenario en el que lo estamos poniendo a mi me parece que tirara al piso la seriedad la seriedad de una política de un país que ha sido serenamente republicano y serio en sus discusiones aunque hacieron sido agarridas el mundo de hoy en día a los políticos los políticos no pueden estar al margen de lo que pasa hoy si hoy no metes un chiste sobre los choripanes no fue tan grave ahora le apuntó no es tan peligro de la república un chiste sobre los choripanes no apuntó solamente a otros integrantes de la coalición como puede ser por ejemplo la precandidata Laura Raffo sino que le apuntó más directamente a quienes son sus rivales directos en el partido colorado como Robert Silva yo creo que se interpreta mal no se apuntó a nadie porque estamos todos ahí lo que yo quise decir usted tiene que aplicar en chiste discúlpenme no, no, no es un chiste porque lo que yo quise decir es y lo digo esto es divertido porque a todos nos divierte porque todos lo vimos y nos divertimos pero no vamos a decir por eso y además hay que verlo no es lo que dicen los comentarios de los que fueron aludidos no lo ven divertido ni sus compañeros no lo ven divertido yo he leído algunas notas y no lo ven divertido una cosa pero no me dejan contestar si no, no si, a ver creo que hay que ver después el segundo spot también donde estoy mostrando un equipazo económico estoy poniendo allí las imágenes de Martín Aguirre Zavala lo primero le dio un mazazo a los rivales no, no porque no es el mazazo yo lo que dije esto es divertido pero esto no es la razón para votar y yo voy en serio mi propuesta así como yo termino votar por estas cosas y después viene el segundo spot donde yo aparezco rodeado y trabajando con un equipo de 200 técnicos que está hablando de todos los temas de la vida nacional porque tenemos gente en economía que ya lo mencioné gente en salud como Ney Castillo políticas sociales a Carmen Sanguinetti tengo a Martín Aguirre Zavala hay cuatro de Eduardo Brasina en medio ambiente ahora gestos simpáticos de los políticos los hubo por los siglos de los siglos y si hay una foto emblemática de alguien que para usted referencia como Jorge Valle le arrancó en el brazo no, no, bueno eso es político pero comiendo a Miranesa entrando a los comités de amplio era un tipo tremendamente simpático el presidente haciendo la bandera el presidente haciendo la bandera pero pero eso eran anillos mismos otra cosa es cuando el serio es él y las caricaturas son los que yo no son sus competidores seriedad, simpatía porque usted hace mucho énfasis en los equipos y a mí me parece que como candidato colorado a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta dado los antecedentes del partido colorado y el caso Talvi porque la pregunta que yo tengo para hacerle a ver yo la verdad que conocí hace relativamente poco su trayectoria política que es muy larga eso seguramente mucha gente no lo conoce porque tal vez no lo conoce tanto lo que hace usted hizo política después dejó de hacer y vuelve vas a saber por qué sería bueno que lo conteste pero cuál es su compromiso de fondo si llega a ganar la interna colorada va a seguir a fondo y si pierde la elección va a ir al cenario va a seguir en política porque Talvi no lo hizo yo empecé con esta actividad política primero porque vengo hasta como de familia tengo una vocación siempre en mi casa se habló tenemos tenemos un compromiso con el partido y un amor por la libertad y Jorge Valle a mí me contagió de esta forma de ver el país y de querer al país en el año 80 cuando empecé en el plebiscito en la salida de la dictadura militar paramilitar por el no él estaba proscrito un hombre político por excelencia su pasión era esa estaba como un león enjaulado entonces tuve el privilegio con algunos muchachos jóvenes que se les dio a llamar la generación del pijama rojo incluso porque claro Jorge Valle se quedaba en su casa no salía entonces quedaba en pijama estaba con un pijama rojo el privilegio de formarme en torno a él desde esa época hasta ahora siempre he estado comprometido con mi partido salvo los periodos en que estuve trabajando en actividades profesionales y de otra naturaleza en el Uruguay y en el país en temas de panadero que estuve en aeropuertos en tiendas de impuestos por eso usted dice que puede hablar de todo a diferencia de otros candidatos que de repente son más monotemáticos yo creo que bueno creo que es un diferencial si se quiere el conocer el país real ese los políticos a veces se enclaustran un poco la visión desde el Estado del Parlamento del mundo del mundo es mucho más amplio el país que el país que crea riqueza el que suda la camiseta el que arriesga el que invierte el que siembra este bueno yo tengo la ventaja si se quiere que para mí es bueno de conocer esos dos mundos e incorporar a la acción del gobierno estas cosas pero quiero contestar bien la pregunta de Nicolás esta vida que tuve donde tuve una actividad privada pero también pública yo fui tres veces miembro del directorio de Antel fui ministro de transporte de obras públicas y yo diría que la respuesta la doy con mi trayectoria en la vida siempre me tocó volver o sea cuando el país cuando a mí Jorge Valle me dio la primera oportunidad en la vida pública de ser director de Antel cuando tenía 28 años integrando el directorio de Antel en minoría y después cuando hubo la crisis del 2002 el doctor Valle me convocó y yo estuve al pie del cañón en la presidencia de Antel y cuando en esta etapa en plena pandemia y también con una crisis política el presidente de la calle me convocó para ser presidente de Antel incluso por fuera de los acuerdos políticos partidarios porque fue una vez sabiendo quién era yo colorado y de conocimiento me convocó para esta responsabilidad yo sentí que tenía que estar y lo que estoy haciendo hoy me parece que es la ratificación de mi compromiso de seguir adelante porque nadie me obligó a hacer esto yo sentí que mi partido había quedado con una orfandad de liderazgo tal vez se fue y sentí que tenía para aportar y para hacer algo que además lo hago porque me gusta y porque lo siento Valmeli no comiste choripán ni te mostraste sin camiseta en las redes pero alguna propuesta de esa de hacer ruido has metido y pienso por ejemplo prohibiste usar que querés que si sos presidente vas a presentar un proyecto de ley para que no se pueda usar la voz y el martillo el símbolo del partido comunista eso va en serio o sea Gurmene va en serio prohibir la voz y el martillo muy en serio yo no prohibí usar la voz y el martillo lo que le gusta usar la voz y el martillo que se lo pongan en la solapa la gente lo distinguirá lo que yo dije que me parece mal es que se haya usurpado un espacio público que es de todos para poner una simbología que no todos compartimos y que en mi caso particular y el de muchos uruguayos representa una tiranía totalitaria que carga con la responsabilidad histórica de decenas y decenas de muertos o sea una esvástica en la calle usted propondría una plaza pública o una esvástica yo pienso que no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero aparte otra cosa el monumento es en la ciudad de 33 y hace memoria a los fundadores del partido comunista yo no soy tampoco comunista digo para que sea claro pero hace memoria si quiere hacerlo puede ser no 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 estoy dentro de la ideología pero entiendo que el partido comunista uruguayo ha hecho un aporte a este país incalculable en los sindicatos en la organización de los sindicatos y a su vez también ha hecho un aportísimo en lo que hace a la soberanía de este país ahora la pregunta que le quiero hacer porque ya que lo trae y lo leí también me hizo un poco de cosquilla es en estos días apareció se celebró o se conmemoró el reencuentro de los restos de Sanjurjo de Amelia Sanjurjo y se hizo un operativo ¿qué piensa usted sobre los desaparecidos? porque con esta mirada digo casi todos los desaparecidos son comunistas ¿los vamos a desaparecer del mapa? mire yo le dije recién que había estado toda mi vida al lado de Jorge Valle e integré el gobierno de Jorge Valle sí, por eso por eso mismo me llamó la atención el tema de los desaparecidos yo me expresé incluso públicamente o sea yo comparto aquello de buscar el estado de alma que traiga paz y que traiga paz a las familias que quieren saber qué fue lo que pasó y que quieren encontrar los restos de sus familiares o sea que eso trajo paz a las familias y a los uruguayos y todo el esfuerzo que se puede hacer hay que hacerlo pero son cosas distintas yo no comparto en absoluto las ideologías del partido comunista no creo que haya hecho tantos aportes positivos en el uruguay en el pasado y no quiero por lo menos el pueblo de 33 tomó una decisión por lo menos el pueblo de 33 tomó una decisión ciudadana a través de los organismos departamentales y ese monumento no está impuesto no es una pintada en la calle como hemos criticado es un monumento que responde a una población que ha decidido reconocer a los fundadores del partido comunista y yo creo que si no respetamos a las diferencias que tenemos en nuestro país la república de la que estamos hablando es muy diferente el gobierno y lo siento que se lo tenga que decir en este estado es que yo lo respeto lo que yo propuse y dije es que voy a mandar un proyecto de ley para que la sociedad en la expresión del parlamento tome una decisión más atinada respecto a que no se nombre con el nombre del Che Guevara una sala en la facultad de arquitectura por ejemplo eso me rechina pastichotis sos grande de verdad ¡Vamos a las calmas! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Llegó Pastichotis! ¡Llegó el periodismo! Esto no va en serio ¡Llegó el periodismo! ¡Llegó el periodismo! ¡Aplójete a los managers! ¡Buenas noches! ¿Todo bien Pastichotis? Muy buenas noches para todos un saludo muy especial para el invitado el ingeniero industrial y político uruguayo actual precandidato a la presidencia de la república por el partido Colorado Gabriel Gurméndez Armando Bon para que impido un fuerte y sostenido aplauso estoy un poco con la voz tomada porque estrené en el teatro en Buenos Aires y estuve gritando un poco comenzamos por otro ingeniero porque vamos a ver cuánto conocen del invitado buenas noches ¿cómo le va? un gusto ninguna filtración supongo no, no tengo tengo un después voy a traer unos audios se filtraron de un personaje de acá justo cuando de Julio ¿se escucha? por la galletita cuando se ataca que acá me tiran a mí pero hay varios hay varios que se levantan con la piedra comenzamos por otro ingeniero como es Nicolás Lusich ingeniero Lusich cuando era joven a Gabriel Gurméndez le hicieron un test vocacional Pastichotti pregunta ¿qué tres profesiones resultaron más afines a su personalidad? las opciones son A ingeniero, abogado y actor B neurocirujano delivery y reguetonero C sexólogo esquilador y presidente la segunda que era mala pero creo que es la primera es la primera correcto ingeniero abogado y acorruente un aplauso muchas gracias escuchá lo que es conducir porque está todo el colo veá lo que es conducir apróntense porque se nos viene ahora el segundo bloque Masterchef veá lo que es cambiar los tonos continuamos con Benjamín el periodista Jorge Balmelli el Benjamín del grupo estoy no por edad por recientemente llegado por pelo tampoco digamos vamos con colega Balmelli 1980 fue un año fermental en la vida de Gabriel Gurmendiz Pastichotti pregunta ¿por qué razón? las opciones son A porque alcanzó la mayoría de edad ingresó a la facultad y comenzó la militancia política B porque fue convocado por Roque Máspolis para disputar el mundialito alternando en la defensa con el indio Olivera y Hugo de León o C porque ese año se estrenó la película a los cirujanos se les va la mano con Jorge Porcel y Alberto Olmedo ¿cuál sería? por la pinta me da fan de no toca botón así que vamos con la serie ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cuál fue? ¿cuál fue? era la primera era la primera porque alcanzó la mayoría de edad ingresó a la facultad pero también tiene razón ¿eh? sí, sí podría haber estado podría haber estado una de las grandes películas que no la bocharon para el Oscar una obra de arte la del estribo es para el pastor Fernando Frontan ¿está comiendo? no, no me comí me comí me comí la montaña gracias a la abundancia la verdad que están riquísimos el país se dio cuenta entero entero la gente se está preguntando si era aceituno tiene en carozo no en un momento no, son rellenas son rellenas son rellenas de morrón están exquisitos para mí Burmende usted era el que tenía hambre yo quería la pizza yo quería la pizza porque Burmende llegó y lo único que preguntó era si había para comer pero es que a esta hora ¿a quién se le ocurre? la del estribo para el señor Frontan entre tantos cargos que ocupó Burmende supo ser gerente de operaciones del aeropuerto de Laguna del Sauce Pastichotti pregunta ¿a quiénes recibió en diciembre del 2001 que llegaron en una avioneta? qué buena pregunta las opciones son A a Charlie García y su banda el músico le había avisado a Burmende no voy en tren voy en avión aplausos solo aplausos este es mi es un mil Fernando Espín impresionante bueno B a la familia del expresidente Fernando de la Rúa que venían escapando de Argentina o C a Puglia y a Horacio que se hicieron siempre metiéndome a mí que se hicieron a Puglia y Horacio que se hicieron una escapadita para ir a a Chihuahua para mí es la justicia yo 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 creo que iríamos a Chihuahua pero así así de una de una y con poca ropa pero pero no yo creo que debe haber sido la segunda ¿cuál fue de Burmende? exactamente la familia en un momento muy difícil muy difícil sí bueno no sé tengo una más no sé Patricia vos manejás dale dale una más vamos con el señor Sergio usted tiene que responder ¿a qué se reúne Burmende todos los jueves se filtró información a ver a qué se reúne Burmende todos los jueves con un grupo de amigos truco cállese pregunta pregunta pregunto ¿qué es cierto que quema la respuesta déjale déjale la pregunta no tiene gracia está copiando las opciones son A para leer poesía inglesa del siglo XVII puede ser B para pescar a la incandidada o C para jugar al truco mentir y comer mucho ¿cuál sería? la última la última ¿cuál es? los políticos no mienten por eso juego tan mal al truco es la tercera es la tercera fuerte el aplauso gracias a vos como siempre la verdad es impresionante no por favor gracias a vos cada vez más incisivo buenas noches gracias nos vemos incisivo la investigación no tengo más la quita de impuestos no tengo más la quita de impuestos tenemos a los jurados de Masterchef que se van a sumar acá con Sergio y el cole tienen que entrar ya no querrán hablar no querrán escuchar mi propuesta de la baja de impuestos no la podemos compartir como no yo ahora tengo que hacerles en mi web en mi web tengo que hacerles una recomendación a todos ustedes y recordarles que Aqua A es una empresa joven pujante y eficiente con ganas de superarse día a día Aqua A es agua mineral natural envasada para tu empresa y tu hogar porque crece contigo sigue ampliando la red de distribuidores para llegar a todo el país Aqua A comprometido 100% con el planeta Cetita Liviano aquaa.com.u y allí encontrás toda la información así que podés hacer tu pedido ahora mismo Aqua A recordar lo natural te hace bien Sergio si Centel ofrece soluciones en teleasistencia adaptadas a las necesidades de cada adulto mayor brinda atención en emergencias médicas recordatorios de medicación y llamadas de seguimiento y orientación médica telefónica Centel es asistencia y te ayuda a mantener la independencia del bienestar dentro y fuera del hogar informate en www.centel.ui o por el 0800 8718 y probalo gratis durante dos meses Centel la teleasistencia más avanzada en Uruguay gracias Sergio y atención golosos porque les vamos a presentar esta noche los exquisitos alfajores guacho disponibles en siete irresistibles sabores que te van a encantar desde el clásico merengue con dulce de leche hasta el delicioso alfa brownie y tengo una bomba como novedad de este 2024 llegaron las barras de cereales guacho así que no te pierdas el increíble sabor de los frutos rojos y descubrí también los deliciosos alfajores pim pum pam guacho el placer hecho bocado y no hay chance mira hola buenas tardes hola como estas bien un alfajor guacho servite gracias para el nieto y no hay chance llegó el nuevo alfajor guacho el alfajor que te hace decir no hay chance a cualquier otro bien y tenemos para Gurmendes que se lleva para compensar si pasó algún trago amargo en esta noche compensa con el clásico guacho lo puedo llevar mañana el almuerzo de Puglia que me invitó exacto si no me da postre ahí está compensamos por ahí Gabriel Gurmendes precandidato por el partido colorado fue un gusto gracias un placer bueno veremos a ver qué pasa el próximo 30 de junio una incógnita porque además es una interna de las más dificultosas para pronosticar y también de las más peleadas así que bueno veremos a ver qué pasa bueno hacemos una breve tanda y al regreso vamos a estar con con compañeros acá del señor se viene el franchute se viene jime torres y se viene el flamante conductor de Masterchef el colo general y que la semana que viene están estrenando vamos a tener todos los secretos de este Masterchef amateur como dice Sergio está buenísimo así que no se pierdan vamos a hablar con ellos después de este bloque ya volvemos en SEM somos parte de ese hilo que te une a los que más querés SEM cuida lo que más querés Galpones del Uruguay realizamos estructuras metálicas aleros montajes industriales canchas de fútbol galpones y más Galpones del Uruguay es industria uruguaya desde el corazón de Maldonado llega a Montevideo y para todo el país Aqua A presentes en la UAM Aqua A cuidamos el planeta cuando tenés gripe todos se van menos ACF porque te reanima baja la fiebre descongestiona y elimina el dolor con ACF la gente la gripe no la siente 36 minutos pasan de las 10 de la noche y tengo una pregunta para todos ustedes ¿quieren remodelar su casa cambiar el auto o hacer un viaje que tienen pendiente bueno con Fusere ahora es posible podés pedir tu préstamo para lo que necesites y pagalo recién a los 90 días hacelo por WhatsApp al 091-850-006 o consulta al 1974 y retira el dinero en las redes de cobranza de todo el país además con tu crédito participas por increíbles premios Fusere 50 años cooperando con vos y después otra pregunta también hoy es noche de preguntas ¿sabés que la pulpa de tomate gourmet y la pulpa de tomate de ley son hechas en Uruguay? claro que sí son productos uruguayos en alimentos de Ambrosie seleccionan lo mejor para llevarlo a tu mesa sin conservantes sin colorantes 100% tomate y para todos los gustos sin sal sin azúcar sin azúcar agregada podés elegir napolitana y con albahaca pulpas de tomate gourmet y de ley hechas en Uruguay alimentos de Ambrosie más de 60 años en la mesa de todos los uruguayos Sergio bueno vitamina C avies ayuda a fortalecer el sistema inmunológico está indicada para prevenir gripes y resfríos es un antioxidante y entre otras funciones favorece la formación del colágeno los procesos de cicatrización y las defensas del organismo la única vitamina C en cápsulas del mercado es industria 100% uruguaya gracias Sergio ¿conoces el Gimo limpia vidrio? bueno nunca fue tan fácil limpiar tu casa si usaste el limpia vidrio de Gimo una vez te van a dar ganas de usarlo siempre actúa a través de una espuma suave que pulveriza sin chorrear y deja tus vidrios y espejos super brillantes así que es comodísimo aplicas y removes un producto Gimo es calidad comprobada bueno tenemos regalitos para los invitados que ya están acompañándonos en la mesa muchas gracias 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 bienvenida bienvenida Jimena Torres ¿cómo estás? buenas noches muy bien muchas gracias por los regalos porque un buen cocinero tiene que dejar la cocina impecable por supuesto Laurent Lanet así es así es lo estuve practicando en la tarta el Franchute no es el Franchute ¿cómo estás? bienvenido todos aplausos y decía el queridísimo Eduardo Colos Giannareni bravo llamaste director de Masterchef mirá que sos bueno Patricia porque en todo lo que va de que vamos con Masterchef nunca le dije el nombre le dije Franchute siempre que la iba a macanear después de ¿cómo es? Laurent Laurent Lanet Lanet Hola Sergio ¿cómo le va tanto tiempo? ¿cómo está Sergio? tanto tiempo sin ver bueno se encienden las cocinas más famosas del país la próxima semana empieza Masterchef en este caso a matar la décima temporada así que los tenemos a todos aquí para hacer un adelanto no te voy a decir a vos a ver a ver el francés ¿cómo se viene esta temporada? se viene con todo décima a ver para los amateur con gente muy divertida que cocinan muy bien la verdad que creo que todos los años se mejoran los participantes porque para mí estudian ya saben que van a participar o quieren participar y empiezan a estudiar y empiezan a ver lo que nosotros decimos sobre eso y ya creo que ya vienen con un avantage bastante importante décima temporada ¿vos qué pretendes de los participantes? yo quiero comer rico quiero comer dulces quiero que esté buena la comida y sobre todo que quienes están en casa aprendan sobre lo que es no solamente el arte culinario sino la estética a la hora de presentar un plato en un restaurante en la casa obviamente en las cocinas de Masterchef hoy en día estamos bombardeados por escenas en Instagram por fotos y la verdad que los uruguayos todavía nos cuesta como que encontrarle esa vuelta para que la cocina y la comida no solo sea rica sino que se vea linda así que este año voy a estar especialmente exigente con lo que es el primer contacto que es el visual ¿vos hacés de botón nuevamente? no, no, no yo botón nunca fui botón ¿cómo van a decir que soy botón? vos sos medio botón vos ya nos conocés a los tres yo los conozco a los tres los padecí a los tres yo lo que soy es exigente yo considero que Masterchef tiene además la virtud de haberse constituido en una columna vertebral en la divulgación del hecho gastronómico como un hecho cultural y yo creo que además los participantes hacen un aprendizaje es como una gran academia durante los meses del programa donde van aprendiendo y tienen que ser como una gran esponja que absorban los conocimientos que cada uno de nosotros les damos les tiramos para que directamente puedan crecer en lo que significa la expresión de hacer algo gastronómicamente en su casa porque lo que se apunta es a eso capaz que otros descubren su vocación profesional y ponen un restaurante como ha sucedido pero el hecho es que yo lo que considero es que sin exigencia no hay absolutamente nada uno se exige a uno mismo nosotros como profesionales de la gastronomía hace yo con la edad que tengo me sigo exigiendo estar al día ver cómo qué y además de todo eso nosotros tenemos en la televisión que darle a la gente la posibilidad de entretenimiento divulgación conocimiento y además de eso modificar la forma que come el uruguayo que deja mucho que decir claro que sí bueno a ver vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso bueno Colo que fue el último ganador de MasterChef Celebrity y ahora te encuentra una vez más en las cocinas desde este rol de conductor ¿cómo asumís este nuevo desafío? está buenísimo a mí me encanta porque fue yo siempre digo que MasterChef Celebrity fue mi mejor experiencia a nivel televisivo y es una experiencia que me va a quedar guardada en el corazón para siempre y bueno estar de este lado del lado de los participantes porque ellos hablan del lado del jurado pero lo que pasa en este MasterChef es que amateur es que de verdad los participantes van a cambiar sus vidas yo le contaba el otro día que estaban bueno nosotros ya estamos algo avanzado en la grabación y estaban dando una devolución y un plato que no le había ido bien y cuando se van para atrás les dice este es el sueño de mi vida y por mi culpa la estoy macaneando o sea eso es la dimensión de lo que significa esto para los participantes y a diferencia de los primeros estamos hablando que los primeros tres fueron amateur ¿no? me ayudan los primeros tres amateur después fue un profesional y después fueron celebrities todos celebrities claro la diferencia que ahora saben a donde van o sea ya tienen muy claro que esto les va a cambiar la vida que tienen muestras de que de verdad pueden entrar en el mundo de la gastronomía y que saben que les vaya bien es como una puerta de entrada a su sueño así que está buenísimo después es una fuente laboral tal cual tal cual que puedes transformar de repente tu pasión o tu gusto o algo que de repente en muchos casos no son ellos sino como la familia los incentivó a decir bueno vos sos el que cocina en casa te presentamos o mandamos el videíto y de repente te encontrás en un lugar que está haciendo escuela que te está cambiando la vida que además al ser amateurs el televidente tiene la posibilidad de asociarse mucho con yo podría ser él que de repente el celerity era como más show en ese sentido esto es la gente que está que nos cruzamos en el día a día entonces ese reflejo que puede estar en el televidente que está ahí cocinando cambiando su vida es algo maravilloso y que en esta temporada especialmente no sé ustedes pero yo siento que se ve como potenciado al máximo capaz que porque hace cuatro o cinco años no hacemos el amateur voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta porque quiero vengarme vos estuviste para, para, para Julio la ensalada César no, no, no mirá que yo los cuido para, los cuido Julio Ríos me quiso zafar con una ensalada ahí está la más botona de todas que no era ni Sergio Daniel ni tampoco era el Franchute la más botona de todas era Jimena la última vez que había estado con Jimena era espectacular digo que dulzura que tiene esta mujer divina una cosa no te dejes engañar culio de Dios y de repente me la cambiaron pero yo voy a hacer una pregunta voy a hacer una pregunta vos sabés que recién fuera del aire me estaban contando mirá vos ahí participando nunca en la vida me estaban diciendo los tres de que vos fuiste el peor participante no, no, no no, no no puedes decir el peor el último llegó que había trabajado en Estados Unidos haciendo ensalada a César y yo voy y le pregunto y contame ¿cuánto tiempo estuviste en Miami? no, una noche después en South Beach no sé cuánto y bueno me terminé yendo por la colis y nunca más apareció al restaurante ¿era un sanatero? se fue a Marsella no te preocupes una noche solo es desierto eso también estuvo en la Costa Azul una experiencia ahí viene pero vos mismo hablaste de venganza tomá comete esto tomá perdón comete esto comete uno comete ese otro perdón a vos te pasó algo aqueroso que fue que te cortaste y un todo de sangre ustedes se acuerdan de eso yo me corté todos los días tengo las marcas acá si cortaron un todo de un plato lleno de sangre estaba en un plato porque quería seguir en plan tipo yo sigo claro han probado cada cosa la verdad bien ganado el vuelo jueces diga que no estaba en ese momento el COVID porque la sangre mía se la comía a este Jiménez no tenga duda o sea casi adornaba los platos con la sangre casi adornaba aparte caía la sangre en el piso me decían Julio tenés todo ahí sangre no importa la pregunta que yo quiero hacer es la que se pregunta por lo menos 800 mil personas en este país para un poquito te estamos viendo cuando te fuiste gracias Patricia gracias por haber una persona que contrataría para que me para que me hagas de coach y para que me levantes un poco la autoestima porque realmente es fenomenal lo que haces es espectacular la autoestima es auto Julio no te preocupes hacer la pregunta 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 a ver 800 mil personas se la están haciendo dale 800 mil el Franchute o el señor Sergio Daniel a Jimena la pregunta es para Jimena no porque Jimena está más destinada hacia el tema de los dulces y todo lo demás hacia Jimena pero yo a Jimena no la quiero involucrar en esta historia la pregunta ¿a quién se la haces? ¿a nosotros? a usted sí al señor ¿pero cómo se la va a hacer a ellos? ¿qué habla? ¿cómo? no soy de cocina y no soy de consulta ¿hacéssela? no ¿hacéssela? no perfecto yo te voy a contestar totalmente fuera de lugar fuera de lugar no déjalo que él es especialista en este tipo de cosas a mí no me hace picardía no te voy a decir la verdad yo considero que yo no compito con él yo tampoco yo quiero que me digas quién es mejor pero te voy a explicar por qué yo no compito con él primero porque yo manejo un mundo de cocina que no tiene absolutamente nada que ver con él a pesar de que la escuela de él forma parte de mi formación la francesa la francesa que es la escuela que ha sistematizado el mundo de la cocina pero yo me volqué sobre una cocina mucho más personal y con una influencia por mis orígenes italiano y yo hago una cocina nacional e italiana que él no la hace entonces él hace una comida tradicional concesa yo soy mejor que Puglia bueno si él se considera mejor que yo es un problema de él es un concepto yo no me considero mejor que él yo le pregunté al señor yo lo que quiero saber está bárbaro todo lo que tú has aclarado tanto resentimiento por haber perdido tan pronto si querés si querés lo que yo creo que yo creo pero Nadia fue peor que yo que se fue el primer ahora Nadia lo superó su mujer que llegó diciendo que no cocinaba nada y avanzó bastante mejor es cierto me permiten entonces voy a redondear entonces cada uno brilla en un área diferente y en función de lo que hacemos frente a Mastochef directamente somos complementarios vamos 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 repregunta 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 ahora si vos querés que yo te diga que yo soy mejor repregunta sobre el particular que yo soy mejor que el franchute no yo no soy mejor soy superior perdón disculpame ahora voy a preguntar yo repregunta no se amara ah bueno dale dale cambiale el banquito por favor Patricia en serio dale el lugar de ese banquito hay una gran fiesta hay una gran fiesta excelentes comensales gente de de nivel que está acostumbrada a comer bien en serio Punta del Este ni que hablar puede ser en Punta del Este puede ser en otro lugar pero la escena una escena de exigencia de exigencia a quien llevo a quien llevo no o a quien llevaría la persona que organiza esa cena lo lleva al franchute o lo lleva al señor Sergio Añata al más barato que se necesite cuando cobran que se necesite de comer yo ya te alacanto así el negocio es así entrada plato postre perfecto perfecto Julio Julio está desviando la pregunta que es la pregunta clave que hay que hacerlo ahora la cuestión no es entre franchute y Sergio la cuestión acá es el duelo de titanes Patricia o Julio quien cocina mejor esa es la pregunta Patricia lejos la parte de Patricia Patricia la cocina es una guerrera lejos le sacó mucha alegría en esta respuesta le sacó varios para 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 repetilo Sergio lejos lejos le sacó varios cuerpos vos entendés que se fue con una ensalada César que es de manual es un poco duro si lo decís así en abstracto es un poco duro o sea es lechuga pollo y queso parmisaño la verdad pero igual bueno pero paseo bien posible ¿cuál es el secreto de la César? no vas a poder invitarnos Ríos no podrás el secreto de la César es la que yo creo que tenemos que yo voy a levantar un poco la bandera porque compañero porque él está iniciando una carrera importante profesional en la cinematografía y sería triste que un pasaje un pasaje el pasaje por más de tan desferiz se va a hacer un Oli Fans te vas a hacer un Oli Fans y puede mirar con esos ojos que te saltan de la cara a ver Sergio Daniel pero es verdad ella ella casi sale de la pantalla pero para Julio es verdad te vas a hacer un Oli Fans bueno lo que pasa es que en este momento no puede hablar ya sabemos hace tiempo que no puede hablar no me responde una parte del físico la otra me responde muy bien pero estoy estoy dándole porque puede no ser lo que imagina puede ser mucho peor yo siempre dije que cuando no funciona por delante siempre funciona por atrás gracias por el paso gracias voy a aparecer con la música yo le dije a los niños que me vienen en casa venías a otra cosa pero no está bueno porque venimos una temporada después de una pandemia donde hay muchos talentos ocultos que se descubrieron cocinando vamos a desviar el tema yo te iba a preguntar yo te iba a preguntar yo te iba a preguntar ¿cómo es asumir este nuevo rol de conductor siendo digamos que veníamos de varias temporadas sin conductor entonces ¿cuál va a ser la impronta de tu rol? ¿vas a acompañar a los participantes? ¿vas a tratar de mediar entre los participantes y el jurado? es un poco el psicólogo de los jurados claro a ver ¿de qué viene? primero lo que me gusta ellos me dicen ya basta de amor suerte eso es lo que me eso le dije hoy basta con el amor es meloso es meloso claro meloso basta con la dulzura dulce de leche mezclado con chocolate mezclado con lembrillo lo que pasa acá es que nosotros ahora vamos a conocer no solamente a cocineros sino a historias claro porque uno cuando entra a las cocinas de Masterchef hace que toda la tensión hace que uno o sea el día más feliz de la vida o sea el peor día de sus vidas porque de verdad lo emocional ahí está todo el tiempo entonces a flor de piel a flor de piel vamos a conocer historias que están buenísimas historias de bueno mucha gente de todo el país de todo tipo de edades aquellos que capaz que hay una historia de gente que bueno que vinieron a Uruguay acompañando a su hija y ahora están su hija acompañándolo a ella historias de bueno de gente que que pasó malos momentos y que bueno esta es una oportunidad como para salir adelante mucha gente del interior del país es que lo que pasa es que también en la cocina se vuelca mucho de lo emocional o sea a ver yo voy a decir una cosa yo el día que me fui además de que cociné muy mal ya estaba estaba agotada física y mentalmente porque bueno la competencia es muy difícil y cuando uno tiene otras tareas también y cuando sos competitiva y cuando sos competitiva más pero la verdad te implica un dejar mucho en la cocina porque porque son momentos tenés muy poco tiempo para para no frustrarte o para controlar esa también esa energía que te excede de adrenalina pero también un plato depende mucho de como uno esté eso es verdad eso él tiene una ventaja como conductor digo cuando a mí me comentó justamente la producción que él iba a ser el conductor yo dije me parece una elección brillante y te voy a decir por qué porque él estuvo del otro lado del mostrador claro y tiene la capacidad de entonces entender cuáles son las reacciones primigenias la locura el estrés la angustia la emoción porque él la vivió antes pero además por otro lado él es un profesor y como profesor tiene la capacidad de plantarse frente a alumnos y descubrir la psicología claro la pedagogía la pedagogía ahí va y entonces se ha armado una relación con los participantes que es fantástica realmente fantástica bueno perdón pero ustedes se pusieron ¿tienen café? porque yo no tengo café pero voy a llamar al mozo Roberto buenas noches ¿dónde estás? buenas noches ¿cómo van a estar? ¿cómo van a estar? ¿cómo van a estar? perdón ¿cómo querés presentarte vos? ¿qué? ¡no! los matruchés están acá los matruchés en inglés Rosario y Roberto me quiero morir y el colo y el colo también y el colo lo que yo te quiero hola ¿cómo Rosario? también bueno sí escuchá Roberto usted sabe que usted sabe que justo Jimena estaba diciendo ¿cuál es Jimena? Rosario ¿por qué no teníamos algún algún vinito algún traguito un espirituoso vayan anotando escuchame una cosa tengo un pedido para Roberto para los tres acá en el bar tenemos una cocinera Chabelita una cosa como mi parra Chabelita ¿qué pasa con Chabelita? bueno Chabelita me hace el favor y me la meté en Masterchef pero es imposible el casting ya está totalmente hecho nosotros estamos grabando nosotros no podemos hacer nada no podemos hacer nada además tiene que pasar por un cast hay un equipo de producción enorme un equipo de producción y además está el Crandon detrás que directamente Roberto no me hace la noche cuesta nada yo no puedo ¿qué hay que hacer? ¿cuánto te está pedaz? no a mí no me tiene que dar pero hoy me hace dado por coimearme que cosa increíble ¿quién más te hizo coimear? Sergio bueno no importa entonces el tema es que el año cuando se convoque para la próxima temporada que se presente Chabelita chabelita escuchame una cosa decime un plato difícil y un lomo wellington por ejemplo con una salsa de mostaza de Dijon con además unas papas libro ¿qué te parece? Chabelita dice un lomo wellington un lomo wellington con salsa de mostaza de Dijon y papas libro eso ¿no te suena el wellington? ¿cuáles son las papas libro? ¿saben Mónica? Mónica wellington no dice si no puede ser un revuelto gramajo un revuelto gramajo es todo un arte te voy a decir un gramajo bien hecho es de alquilar balcones si Chabelita lo sabe hacer que lo presente como plato ¿cómo lo cocina el revuelto? ¿eh? ¿seguro? ¿cómo lo cocina el revuelto? ¿y la cocina? ¿dónde lo va a hacer? ¿cómo lo hace? ¿hagamos la pose? ¿y lo hace con papas paja o lo hace como corresponde? no me hable de esas cosas papas paja no me hable de esas cosas para que me entienda no escuchame Chabelita yo ya no sé más qué hacer que son muchos mamacanudos en la voz los productores y los que conducen no 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 porque estos cuatro son unos botones y a mí no me hagan la papas paja porque son papas paja buenas noches me voy a dar un beso chau Roberto chau yo también los tipos todos alborotados ay perdón yo quiero hacer una pregunta a ver Julio decilo yo le propongo a la producción porque la verdad que mi producción en Masterchef fue muy mala mentira fue la tuya la misma que la mía no hables mal de la producción pará pará yo fui muy malo cocinando ah vos sí vos arriba no pará vos arriba yo fui tengo información mira dice nunca nadie ensangrentó tanto un delantal como Julio yo dije la vida y la sangre lo dijimos en eso no no pero yo voy a proponer a la producción acá que en un programa de este polémica en el bar me coloquen en una cocina allí al costado y mientras ustedes hacen el programa yo voy a terminar la comida tranquilo sin la presión absolutamente nada para ver si cocino bien o no cocino bien y me dicen a ver qué quieren que cocine y no hablas y no hablas en todo el programa o sea tenemos un chef mudo lo podemos evaluar lo podemos evaluar porque no ahí va perfecto no sé a ver qué me dice producción podemos es posible cuál sería el plato me gusta hacer un buen guiso carrero que creo que es una cosa que lleva mucho tiempo pero un guiso carretero demora bastante bueno correcto un pastel de carne que enfoca lo que me fui no también te lleva mucho tiempo ah hay mucho tiempo si conocen pero a ver contextualiza si estás en un bar hacete dos horas una qué hacete una picada una estapa esto es un bar yo quiero cocinar una brujeta una brujeta una brujeta con todo mi día también unas tapas de tipo de tortilla de jamón crudo pan tumaca vos que te encanta ir a Ibiza un cordero un cordero un cordero vos que te encanta que vas a Ibiza a Ibiza no les alcanzó no les alcanzó con botonearme mira vamos a hacer así vamos a hacer esto es famosa tu pasaje por Ibiza vamos a hacer esto vamos a dejarte un bartender o algo para vamos a dejarte cocinar correcto vamos a dejarte cocinar siempre y cuando puedas hacer en dos horas de programa la reproducción exacta de el plato ganador que hizo el colo en la final de la tarde menos 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 no voy a menos no pretendemos tremendo guiso te hago asesino con que ganaste colo con el guiso el principal el principal no el principal es un lomo a baja temperatura perfecto con una congelado con el frío que ha hecho al vacío al vacío por favor y después sellar al vacío no llego a eso en cinco años no es tan difícil no es tan difícil decime una cosa yo quise hacer cocina molecular me salió mal pero bueno buen arroz con huevo frito para alquilar balcones un arroz con azafrán perdón 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 a ver los platos más simples son los más difíciles de convencer el jurado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por el punto de arroz por ejemplo porque vos tenés en tu memoria ¿cómo? gustativa gustativa siempre un mejor guiso entonces es muy difícil comenzar a curar con eso no por la facilidad del plato sino todos tenemos nuestra mejor milanesa nuestra mejor pastel de carne nuestra mejor pascualina donde más hay cascarita de banana menos Julio que no tiene el recuerdo gustativo de nada ¿cuál es tu plato? ¿cuál es tu plato? en mi casa que hago preguntar ¿qué comemos hoy? ¿cómo que tenés una arrocera? tengo una arrocera sí, una olla de esas especiales para hacer arroz Sergio, defendeme la arrocera no es un elemento ¿cómo que no? sí, si era la arrocera ¿cómo no sabés hacer una taza de arroz Almelí? sin arrocera ya hay una arrocera que lo hace por mí Patricia bienvenida al siglo XXI tenés la arrocera y después le das tus toques salteas sarteneas wow seguro ¿no? qué especies un chaufán un chaufán qué rico los que sabemos usar el teléfono para pedir un delivery existimos ¿no? somos parte de la sociedad somos seres humanos no nos invisibilicen somos seres humanos perdón acá estamos todos intrigados porque Lucie no has hablado no has contado tu especialidad ¿a qué te dedicamos? además de la de la agronomía me encanta y la agronomía es la base de la claro lógico por eso vos sabés cómo sale el producto la materia prima vos sabés que y qué cocinás aparte de todo que está de lo más divertido y lo más entretenido y está buenísimo porque la gastronomía adquirió una relevancia lo que decía Gime están todas las redes a pesar de que ahora la gente cocina menos y hasta se hace publicidad de que no cocines en casa hay un interés por la cocina tremendo yo quería reconocer destacar ya lo han dicho pero volver a destacar la tremenda producción de Canal 10 con esto que es realmente espectacular además como las figuras de los de los amateurs se ponen en la pantalla tan cuidadas y tan es muy lindo la verdad la verdad que está es cierto ¿qué cocinás? tuve dos hitos un biteltoné objetivamente lo digo porque soy periodista fabuloso la primera lo hice para impresionar a mi suegra 100% italiana y una de las mejores cocineras que conozco ojo mi mamá cocina muy bien también con platos de la tradición uruguaya el pastel de manzana con avena pascualina espectacular y me hice en punta del diablo en una época que cuyo nombre no quiero acordar la época hippie no hippie jamás pero calamares con arroz solamente con calamares pero por ejemplo esta semana ahora ¿qué pasó? ¿cocinaste alguna cosita? bueno ahí está me embrutecido ha sido un retroceso una caída en vaina en esta mesa de periodistas en esta mesa de periodistas yo tengo información sí acá de que a usted lo llamaron me llamaron para y te dijo que no dije que no se filtraron los chats de Fijalía lo que pasa es que yo por ejemplo admiro la valentía de Pati de meterse en eso que es muy simple te lo tenés que tomar en serio y yo la verdad que no estaba por eso decís la de Pati y no la de Julio es más es más brillante porque yo trabajé claro quiero que vean los integrantes del jurado que esto lo puede hacer pero Sergio Julio perdón perdón no porque por lo menos me quiero sacar que lo vea tenés la cara 10 años más joven que puede hacer esta foto 21 del 21 ya caducó a ver 5 de junio del 21 lo voy a poner acá a ver así permiso a ver donde está no que tortilla acá que es que se un Julio es Julio pero todo recauchutado hace 3 años atrás venía de tener comida venía de tener comida bueno por eso que te agarre otro Julio porque estabas bárbaro ahí ahora te estrellaste te estrellaste Julio pero no me decís que hay ahí no yo no yo no yo sé como el vino cada vez estoy mejor acá esto no llega a ser esto no llega a ser pero qué decida a la gente que era es una tarta es una tortilla es un lamento continuo desde que llegaron los más torta de coco torta de coco a esta altura han preguntado todo pero yo sí tengo y criollas también una carbonada criolla y lo aprendí con cuchillo a mano gran plato la amo y la hago y la tengo como plato especial después hago tallarines caseros total y amasar ese amor de la masa ¿hacés con alguna salsa en particular? depende vos sabés que a mí me gustan mucho las verduras de hecho y trabajar el tomate solo el tomate está carísimo el tomate ahora dos tomatitos 100 pesos yo vengo por el tomate tú recuerdas tú recuerdas no es el tomate no es el tomate mira patricia yo te escuché los otros días quejándote por el tomate en la radio pero yo vengo es que no sé lo que tienen que hacer es comprar de estación para que se perran con el tomate en invierno vayan a las socas verdes vayan a los repositos que están espectaculares yo trabajo en una chacra donde los gurises producen de rehabilitación y producen ya traje acá algunas remolachas deliciosas de kilo 300 kilo 300 una remolacha la sopa la sopa que es rica es nuestro César Vega es nuestro César Vega las producimos en el campo los gurises que están haciendo rehabilitación en Betania tenemos una huerta obviamente producimos para nosotros pero en el exceso no, no, no pero la próxima vez puedo mandar porque acá traje una canasta maravillosa y creo que trabajé muchos años en el área gastronómica porque dirigí la cocina de cooperativa bancaria desde el área de administración de lo gastronómico y entiendo que la gastronomía es un acto de amor y es una cosa impresionante vos podés decir y hay una diferencia cuando uno está predispuesto a trabajar más allá del cansancio lo que implica mantener una receta sostener los puntos en fin pero el acto de amor del vocacional ¿te estás posturando para algo? no, no, para nada yo no me posturo acá lo único que quiere es que te interesa da amor a través de la rocera no, no estoy haciendo un juicio creo que no estoy valorizando y a mí me parece que hay programas que estimulen y más programas nacionales que estimulen ese acto de amor tú lo decías Colo las historias de vidas esas historias de vidas son recetas vamos a seguir hablando a ver después de la tanda de cómo cocinamos los uruguayos me siguen es increíble pero me siguen llegando mensajes por Whatsapp el peor cocinero que vi en Masterchef fue Julio me dice desde la propia producción tiene un montón de productores porque es una gran producción peor que yo fue Álvaro Nadia no, no crees no crees no crees parece un político de estación que le echa la culpa al vecino tirale la peluca tirale la peluca porque no te merece ponétela a ver si por lo menos te... bueno, atentos atentos porque hay mucha gente que está cayendo en cama el frío se vino con todo y sabías que en SEM a través de la app podés hacer videoconsultas médicas desde tu casa aprovecha ahora para ingresar a Google Play o App Store para descargarla así que a tener muy presente esta Nico sí bueno ¿cómo andás Nicolás? estoy ahora que en estilo están derribando hasta los precios chocho de la vida me parece espectacular a ver cómo es eso contame desde el 15 de mayo al 30 de junio compra tu nueva motosierra nafta con 10% off encontralo en la red de distribuidores de todo el país con respaldo de Epicentro buenísimo gracias Nico y como siempre les digo Enrique Mainenti allí se especializan en pinturería albañilería impermeabilizaciones y ofrece un paquete completo de servicios así que con Enrique Mainenti ya sabés que el trabajo te queda impecable y además la forma de pago la elegís y la arreglas de la manera más beneficiosa para vos no solo aquí en Montevideo sino que en todo el país el teléfono es 2-614-1961 y el celular es 099-696-877 mira nos gusta pintar nos gusta mirar cómo cambian las cosas Enrique Mainenti para renovar su hogar o su empresa Enrique Mainenti Enrique Mainenti Pintores tengo otra pregunta para vos tenés un mueble, sillón o piso en tu casa que ya está llegando al tercer tiempo quién no lo tiene bueno retíralo con Castro porque en esta copa hay cambios necesarios así que aprovechá hasta un 70% de descuento en miles de productos para el hogar para rearmar tu cuadro ideal Castro allí hacen tu casa realidad lindo Laurent el secreto de la cocina francesa es la manteca no menos ahora hace 50 años atrás había mucha manteca pero ya de hace 20-25 años atrás yo pensé que sí me daba la excusa perfecta con lo que me gusta usar la manteca muchos platos tradicionales son a pase de manteca yo te ayudo reposterías y manteca no hay no hay no hay bueno vamos a seguir hablando de la cocina de este gran estreno de Masterchef y en su décima edición esta va a ser la semana que viene nos quedan algunos minutos más así que no se lo pierdan ya volvés queso rallado artesano cumple 40 años en los hogares de los uruguayos muchas gracias a todos nuestros clientes y amigos ¿sabés qué es lo mejor que tiene la línea de postres gelatines y flanes Ornex? es que están hechos con mucho cuidado Ornex cada día cocinando juntos bueno muy bien seguimos aquí hablando de Masterchef no saben lo que fue la tanda ahora les tengo que les tengo que contar que a la hora de comprar un termotanque de cobre piensen en su duración en su calidad y seguridad Warners es el único que te ofrece 20 años de garantía en el tanque compara además es industria uruguaya Warners está presente en Magic Center también lo podés solicitar en los comercios del ramo y no te olvides que te lo instalan con garantía Warners así que decidite por tener agua caliente para siempre Warners y te olvidás así que genial y como siempre les digo Médica Uruguaya allí está la mejor atención gastando menos la salud que los uruguayos se merecen está en Médica Uruguaya y ahora viene el momento otro de los momentos ricos de la noche con queso artesano queso rallado artesano cumple 40 años acompañando la mesa de todas las familias uruguayas con esfuerzo y sacrificio hoy artesano además es el líder en el mercado gracias a todos ustedes por eso este saludo es para vos mira somos Angie y Mika directoras de queso rallado artesano y estamos orgullosas de contarles que cumplimos 40 años en los hogares de los uruguayos muchas gracias a todos nuestros clientes y amigos bueno y se llevan cosas ricas se llevan cosas ricas nuestros invitados de queso artesano queso artesano queso artesano que es una comida sin queso no impantable la ladera por favor bueno y como siempre ustedes saben que Cortifast allí está la empresa uruguaya que es líder en cortinas de enrollar la solución a tus problemas con las cortinas lo tenés en Cortifast no esperes más no tenés que hacer más esfuerzos un solo botón y tu cortina sube y baja Cortifast es responsabilidad y agilidad por venta reparación y service de cualquier tipo de cortina además sin albañilería tradicionales de madera cortinas de aluminio con aislación o autoblocantes cualquiera podés llamar a Cortifast y pedir un presupuesto sin cargo ¿a dónde? al 0800 26 78 o también comunicarte con cortifast.com.uy y encontrás toda la información bueno nos llevamos a la tanda con la pregunta de ¿qué tan bien empezamos a comer los uruguayos en los últimos años? con esto de Masterchef y las redes sociales y la variación también que tenemos la variedad que tenemos de productos en nuestro país ¿qué decimos? sin lugar a dudas el interés está a nivel mundial increchendo para que te hagas una idea cuando empezó a arrancar todo el tema digital de las redes sociales de las recetas fáciles a través de YouTube todo el mundo pensaba por ejemplo que los libros de gastronomía y de cocina iban a dejarse de publicar y hoy en día es una industria que sigue creciendo anualmente se publican más de 16 mil libros de cocina en el mundo entero para que te hagas una idea va creciendo mucho a todo el mundo nos sigue interesando mucho y creo que es una movida que llegó para quedarse y que no es solo para quien cocina sino que es un hecho cultural es interés es saber qué te está llevando a la boca lo que yo siempre coro con el colo es aprender a comer mejor la pandemia nos hizo volver mucho a la cocina el otro día había una psicóloga Estefanel una psicóloga de niños en la presentación de mi libro emocionado en la cocina que decía que en una encuesta que le hicieron a los niños post pandemia una de las cosas que los niños más recordaban que le decían bueno ¿qué te acordás de la pandemia? y mientras los grandes nos acordamos de cosas feas difíciles la vacunación el estrés los chicos decían me acordaba el mejor recuerdo que me dejó la pandemia es cocinar pan como mi papá el pan de masa madre se popularizó con la pandemia o el pan normal pero un hecho tan simple como meterte en la cocina nuevamente a pasar un rato cocinando sin celular sin ningún otro incentivo sin ningún otro input que no sea estar presente en ese momento entonces hoy en día la cocina volvió a tener ese lugar y como vos decías hoy Patricia todos nos acordamos a través de quién llegamos a la cocina una mamá una abuela una maestra siempre te acordás quién te llevó a la cocina y generalmente es como un momento bisagra en tu vida y que a partir de ahí tu vida agarró otro tipo de conexión con cómo te alimentás Lorán vos decís que cambió el sector también la industria a nivel de Uruguay el sector gastronómico ¿mejoró? un montón yo me acuerdo hace 40 años acá cuando llegué había una lechuga una ensalada claro una variedad de alcohol blanco y la ensalada bañada de agua dentro del bol pescado no existía ¿entendés? y muchas cosas así las verduras todavía falta mucho para que la gente come más verduras pero se está comiendo mucho más verduras ahora que hace 10 años 15 años atrás además está la gente vegana vegetariana que eso también implementa que haya más consumo de verduras pero yo por ejemplo en mi casa o en Francia un plato había una carne pero no un buffet de medio kilo un buffet de 150 200 gramos y después tenías 300 400 gramos de verduras o legumbres era una mezcla no como acá que comen medio kilo de carne y la papa claro eso es cierto bueno somos carnívoros es impresionante la cantidad de kilos se batió récord en el Uruguay en los últimos años y en el último año 93 kilos por cápita por persona ¿cuál es el plato uruguayo por excelencia? bueno no el plato uruguayo por excelencia no me cabe la menor duda que es el asado nosotros pertenecemos a la América de Carne lo tenemos que tener bien entendido somos productores de carne y encontramos la satisfacción de nuestra alimentación a través de la carne por eso es que nosotros comemos y consumimos la cantidad de carne porque es lo que nos da la satisfacción en los últimos años es el mundo que invadió de información ha ido cambiando la dietética como comemos y como tenemos que comer porque hemos tenido distintas enfermedades desarrollamos distintas enfermedades como en México desarrolla en función del alto consumo del maíz nosotros tenemos alto consumo de la carne pero además al informarnos y al ver cambiado la dietética estamos empezando a comer mejor eso no quiere decir que sepamos combinar eso no quiere decir que comamos las cosas en el punto que se deben comer eso no quiere decir que directamente tengamos una dieta equilibrada hay un montón de gente que no desayuna porque dice yo no puedo comer a la mañana entonces no desayuna y es la comida principal y hay otra gente que directamente no almuerza porque después se come la heladera a las 5 de la tarde y después cena a las 11 y se acuesta a dormir y entonces es imposible eso ha ido modificándose gracias a la información y también porque la gente joven es el efecto catalizador es los que cambian eso es fundamental y son los que están cambiando y además de todo tengo que decir una cosa la industria gastronómica se nutre de aquellos empezaron a ver escuelas las escuelas empezaron a ver formación la formación también significa que te abre la cabeza el uruguayo en la década del 90 empieza a viajar por el mundo cosa que antes no hacía y al encontrarse con otra civilización otra forma de comer y otra alimentación también cambió él porque se perdió el miedo y salió de la cosa segura de que la carne es lo que me gusta y se atrevió a comer desde el pulpo hasta la sopa yo creo que Masterchef es como un reflejo de esto que decía Sergio para vos cuál es el plato la carne el otro día justo estábamos hablando de eso y que cuando salimos de la carne es muy difícil yo le decía bueno y qué otro plato es uruguayo más allá de la carne y hablábamos no sé de la cosa hablábamos de lo que él dijo es típico de la carbonada y yo decía bueno y dónde hay un lugar hay pocos lugares que vendan ese plato típico bueno pero como no en la Argentina en la Argentina hay un montón de lugares metiste el dedo en el ventilador a ver el pueblo y el público uruguayo es uno de los pocos países del mundo que no paga por comer lo que come en casa eso 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 en España vos salís a comer tortilla en la Argentina salís a comer absolutamente cualquiera de las ofertas el uruguayo no sale a comer lo que come en casa si vos ofrecés una cazuela de lentejas en un restaurante la gente no te lo come si vos ofrecés la carbonada criolla la gente no le interesa si ofrecés una buceca solamente en un fondín de cuarta con un pizarrón en la puerta así que dice hoy buceca porque en un restaurante no aceptan pagar por eso entonces eso es muy complicado pero eso tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la cultura y tiene que ver con los vínculos porque yo creo que la cocina son vínculos recién tú decías lo de la psicóloga acerca de los niños que recordaban y que recordaban el vínculo hacer pan es vínculo o sea el pan es una comida es básica en todas las culturas pero ¿qué es lo que restablece? vínculos pero también hay una cosa quizás esos platos los buscamos más aceptamos más comerlos en la casa de la abuela en la casa de mamá y cuando salimos porque también tenemos en Uruguay no es como el argentino que gasta mucho o sea se cuida de repente sale piensa cuando va a salir a comer no como en otras culturas entonces de repente el día que salen pretenden o prefieren gastar en algo que comerían si viajaran una cocina italiana una cocina Thai hay algo que como decía el colo hoy que haya una décima temporada de MasterChef habla del interés culinario que haya en un prime time en canal abierto en televisión abierta un programa de cocina un martes a las 9 de la noche y estemos todos en familia sentados mirándolo habla de la apertura que tiene el uruguayo hacia la gastronomía al igual que las migraciones que hemos tenido hablan de cómo encontramos productos nuevos como el maíz blanco para hacer las arepas y cómo hoy en el delivery incluso podés encontrar los tequeños las arepas comidas internacionales que de alguna manera nos 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 hacen más amplios nuestros palabras aún para el que no viaja totalmente dentro de la comida uruguaya yo acepto lo de la carne y creo que con tanta carne pero la pasta que trajeron los italianos también es muy de la comida familiar uruguaya los ravioles las pastas rellenas bueno para imaginarnos nuevos platos para aprender nuevas recetas para disfrutar un gran programa de televisión anótenlo el próximo martes después de Subrayados se estrena la nueva temporada la décima temporada de Masterchef aquí en Canal 10 así que claro que sí a disfrutar de un gran big show que nos trae la tele así que vamos a sentarnos todos hay un montón de gente trabajando que ahora están mirándonos porque están muy ansiosas y acaban de salir de trabajar estamos grabando muchos días por semana se está haciendo el programa y hay un equipo trabajando en la pre-producción del día siguiente la verdad que están haciendo cosas que nunca en la historia de Masterchef lo habían hecho pero lo pueden hacer porque ya tienen mucha experiencia y ellos que son se van a divertir y porque el número redondito viste que alzar la décima temporada también amerita claro que sí la 10 en el 10 Laurent, Jimena, Colo muchas gracias por acompañarnos la verdad Sergio todo el éxito para la semana que viene compañeros nos vamos nos tenemos que ir rapidito tenés 10 segundos feliz cumpleaños a mi amigo del alma que está mirando por televisión en este momento gracias buen fin de semana para todos y bueno si quería agarrar algo Julio de la participación de Masterchef no no un abrazo fuertísimo a Patricia una tocalla tuya ah bueno Julio un saludo para todos los que me conocen Sergio que pasen un estupendo fin de semana y los espero el martes pegadito a subrayado porque comienza la décima temporada de Masterchef claro que sí todos a ver esta décima temporada de Masterchef mucho por vos bueno muchas gracias felicitaciones felicitaciones vamos a ver un gran equipo nos vamos les decíamos que pasen un gran fin de semana nos reencontramos con todos ustedes el próximo viernes cuando se vuelvan a abrir las puertas del boliche y volvamos a hacer polémica en el bar aquí en el 10 el canal uruguayo ¡Gracias!